Muy buena gente, desean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos aquí en otro capítulo, vamos a ir por este lado En el último capítulo chicos, nos enfrentamos a una especie nueva de monos o algo así Encontramos algún poco de información ¿Dónde? Ah, aquí Fuera ¿Dónde está? ¿Está escondido? No lo puedo ver A ver si eso lo mata Carajo Necesito ver dónde está Ah, rayo, aquí tengo uno ¿Dónde hay perra? ¿Qué hace ahí? ¿Quién sabe? Pero él estaba ahí Vale, ya lo sacó el amigo Del Vamos, está aquí, sal Sal, conchudo Fuera Que sigue Tengo otro allá Fuera Vale Bien Vamos a ver ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Ok Ese sonido no me gusta Vale, ¿Qué es eso? Oye, ya dejamos algo Piense que cosa era No importa Vale, vamos a ver Me llevo a mí esto ¿Más botes? Interesante Eso es lo que buscamos ¿Qué cosa? Ah Vale, mejoras Bien Excelente, chicas Mejora, mejora, mejora Bastante Tres Ah, genial Para el boom Uh, el cinco de boom Excelente Para reventar a un monstruo grande Vale, quítate de él Vamos a activar esto Jack, mira si esto abre la puerta Ok Parece que es otra puerta Aunque no me gusta el Aquí vamos Se está abriendo Que rayos Ambas puertas abiertas Volvemos al esquive ¿O quieres caminar Hasta las torres de comunicación? La respuesta es No A toda marcha Ok En teoría debería poder subir aquí, ¿No? O algo así Ah, esta es la caja O donde entramos Ya, ya, ya entendí Vamos al esquive Vámonos Ya no está listo Vale Y mira eso Una torre de comunicación Enfrente Cruzamos dos dedos Para que algún mensaje De New Hope Haya pasado Necesitamos datos De transmisión De dos torres Una no será suficiente Para averiguar De dónde provienen Esos mensajes Bueno, manos a la obra Vale Pues vamos a ver Qué encontramos De nuevo Primero, ¿Vale? Antes que nada Lo hicimos Lo más rápido posible ¿Por qué Oscar No tiene ningún vehículo De nieve? Algo con un caventador Claro, como es tan fácil Conseguir combustible Para algo así Aquí afuera Un esquife de estos Es lo más conveniente Sí, tal vez Veo otra torre De comunicación Oye Hay perforadoras De asaltos Detrás de esos árboles Vale Vamos a revisar Aquí parece Que hay algo Bien A buscar Podría verte Sigamos por aquí Vale Punto de control Vamos Vaya Están por todos Caigamos sobre ellos Ven acá, amigo Te dejo una perforación En la cabeza Para que no lo vuelvas a hacer Espero te haya gustado ¿Es en serio? Sale granada de fragmentación Vale Dios, ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Malditos locos Soy un madero Malditos locos Vale Cambiamos esto Por esto ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Muévete! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos viejo, viejo! ¡Ayuda! ¡Vamos viejo! ¡Quítate! ¡Vamos bien! ¡Vamos al alcalde ahí! ¡Vamos al tronco! ¿En serio que llega hasta acá? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Hay otro? Sí, tengo uno acá. Voy a eliminar a los pequeños primero para que no estén molestando. Ven acá amigo. ¿En serio? Vale, ¿dónde está el otro? ¡Fuera! ¿El alcalde no puede subir? ¡Qué raro! ¡No, madre! ¡No puede subir! ¡Claro que puede subir! ¡Labrón culero! Ven acá. ¡Estúpido alcalde! En serio, lo tenía enfrente y le fallé. ¡Uy, una carota! ¡No! Eso no dio. ¡Vete de ahí! ¿En serio? ¡Fuera, amigo! ¿En serio? Tengo demasiada presión. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Maldito! Bastardo. Interesante el mazo. Pero no es lo mío. ¿Dónde está la Lancer? No me digas que dejé la Lancer. O el amor a los Jacks sagrados. Vale, no pasa nada. ¿Qué hay aquí que nos sirva? ¿Qué hay aquí que nos sirva? Vale, chicos. Vamos a investigar que hay aquí que nos sirva. Que realmente digamos que nos sirva. Supongo que debería haber algo aquí. ¿Pero qué? Ah, debe ser aquí. ¿O no? ¿Retro Lancer? No. Debe ser entonces allá. Sí, aquí. Una tecnología. Bien. ¿Coleccionable? Encontrado. Es algún tipo de pieza. Y déjame adivinar. Te arregló el día. Una pieza de enfriamiento de un ascensor de tituración. ¿Recuerdas las notas de ingeniería? Si encontramos más de esa tecnología, podremos mejorar a Jack. ¿Jack está feliz? ¿Qué? ¿Sí lo notas? Sí, claro que sí. Es obvio. Estúpido Jack. Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Vámonos. Vale. Vamos a ver. Si realmente hay otra torre en funcionamiento, quiero echarle un vistazo. ¿No quieres ir a la otra primero? Dijiste que necesitamos datos de dos torres, ¿verdad? Podríamos comenzar aquí. Supongo que esta por la bandera debe ser una torre secundaria. ¿Prasteros perdidos? Mira, una nota junto a la puerta. Esos forasteros también fueron atacados aquí. Según esto, metieron a Norsko en una vaina y Lina lo encerró. Ay, yo sé. Mal en feo, ya. Ella dice que fue una torre de radio al suroeste de aquí. Debemos buscarla. Vale. Creo que hay algo. Ah, pero está dentro. Para poder entrar necesitamos... Ah, interesante. Era obvio. ¿Por qué habría un camino más... más... cada vez que pienso que no puede hacer más frío? No sé. Después de todo esto, serían unas buenas vacaciones. Yo de ti no me haría ilusiones. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Rollo? Bueno, ahí está nuestra torre misteriosa. Vayamos allá. Marcus, localizamos una torre. Vamos hacia allí. Díganme lo que encuentran. Estoy a la espera. Ahora Marcus da las señales. Jack, envía una descarga. Bien. Te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que ninguno me contó. Cómo conoció a mi papá, porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era... malo. Sé que tuvo una infancia difícil. Pero su lugar de origen... sigue siendo un misterio. Claramente ocultaba algo, pero... ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas. Sí, ya por qué. Quiero saber por qué. ¿Por qué ocultaba información? Porque era hija única. Fue de un experimento. La separaron de su familia. Fue de un experimento. Qué raro. ¿Cuánto de cuánto hay? Mierda. Ponte detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ah, sí. Huele. ¡Hora de ese ruido! Eliminado. ¿Por qué huyó el cerdo? Cerdo mierdoso. ¿Por qué huiste? Mariquita. Mira. Corre, 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 corre. ¡Half! ¡Ahí atrás! ¡Un francotirador! Voy por el Franco Déjamelo a mí ¿Dónde estás? Ok Ah, o sea Él sí me pega y yo no puedo Genial Cambiemos de estrategia Fuera amigo Vale, le pegué pero no lo maté Ahora sí Fuera Ah, interesante para que tú no te caigas Estás por un costado, ¿no? Interesante amigo Había uno que tenía Ok, bien Aquí está Bueno No me gusta cómo hace el sonido de... De que se quiebra No, por ahí no Vamos A ver chicos, ¿qué? Vamos a ocultar la mejora de Jack La mejora de Jack Vámonos Ay Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Casi Me cago Me cago señores Mira lo que encontré Marcus ¿Sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho Unas llamaradas derribaron unos hace poco Puede que haya algo útil en esas cosas Entendido Echaremos un vistazo Casi me... Me meo y me cago por dos, cabrón Ah, trituradora En bar Nada que sirva Salvo granadas Y balas Mejora Vale Tenía cosas decentes Ven, vayamos a la torre de comunicación Está bien ¿Se puede ir para arriba? No creo, ¿no? No, es hacia abajo No En realidad esperaba más vivis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso Se alejaron Ya casi llegamos a la torre Vamos Encontramos la carga de ese cóndor Eliminémoslos Y también tenemos un bastión Grandioso Mierda ¿Por qué tenías que hablar en serio, mujer? ¿Por qué? No No Mierda Un puto Ay no Españerito Necesito algo Tengo algo de ayuda. Sí, ya sé que te estás desangrando. Atrás. Vale. No voy a gastar en mi francotirador en eso. ¿Qué pedo? Hay un objeto ahí. Perdido como el sol. ¿Qué pedo? Mierda, mierda. Mierda, quítate. Mierda. Tengo el pez gordo. Bien, están que despejado. Maldición. Odio a esos guerreros corruptos. Vamos. Vamos a esa torre. Dímelo a mí, amigo. Yo tengo que enfrentarlo. A ver, espera. No hay nada aquí. ¿Por qué venía entonces por abajo? Ah, era para evitarlo nada más. Ya, ya, ya. Vale, vamos. Vale, chicos. No estamos acercando la torre. A ver qué pasa. Ay, otra vez este. No hay mierda. No hay mierda. Ah, tengo lluvias. Lluvias, lluvias, lluvias. Me vieron. Salte de ahí. Espera. Dios mío santo. ¿En serio tengo...? Tío, no tengo tiempo de estar jugando contigo. A ver. Soy granada de proclamación. Lanzando granada. En serio. Fuera, muérete. Mierda. Me revienta. Una descarga. ¡Mierda! ¡Estás muerto! ¡Ah, de repente! ¡Listos! ¡Bell! ¿Estás bien? Bueno. ¿Tengo frío? No sé dónde estamos, y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, es un frío. Hmm. ¿Qué demonios usabas sin un alcaide aquí en medio de la nada? Nada bueno Solamente jodiendo Lo que puedo imaginar Muy bien Hora de descubrir si funciona tu rastreo de la torre Espero que no hayamos venido aquí en vano Oh, Dios Oh, Dios Dele, ¿en serio te vas a alejar? Ya voy ¿Por qué te alejas, tío? Ya está bien Cuántos malditos activities llevaba ese gondor? Un problema a la vez Madre lo supongo Madre lo supongo Ah, se puede entrar por ahí, pero no voy a entrar por ahí, voy a revisar el cable primero Por favor abre esto ya Si, una mejora me imaginé Vaya y son de tres Uyyy papá Me lo llevo Hay que abrir esto Muy bien Entramos Si Ahora Hay que acceder a la información de la consola Antes de que accedas a cualquier cosa Ven acá Avancemos Con esto es suficiente Vale, creo que la puerta es hacia aquel lado, la salida La salida es hacia acá Pero no se puede activar hasta que activemos esto de aquí Supongo que debe ser el tipo este, ahí está 35, 51, 85, está cargando, qué pedo, o sea el efecto de cargar el video Eso no autorizado, protocolo de seguridad iniciado Ok Bien, eso no es lo ideal Nos iremos a conseguir los datos necesarios Y, buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope Sí, eso es Sí, eso es Recibo una señal coincidente, una torre al sureste de aquí ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no Necesitamos esa otra torre para completar el rastro Bueno, qué opinas, se lo decimos a Marcus Los llamaré desde el esquive Salgamos de aquí Eh, sabía que iba a salir por este lado La ventaja es que tenemos Nos pudimos encontrar otras, este, buscas ¿Qué reconoces esto? ¿El taller de alguien? Sí Aquí hay algo Un codificador de espectro Camuflaje Oh, tengo una idea para Jack Un camuflaje Interesante Mira, el camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Interesante Eso sirve para escapar Por ejemplo, si estoy en un aprieto con un jefe o algo Invisible, eh? Ay, cabrón Deberíamos probarlo aquí Ah, aquí Mira, el camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Vale Un problema superado Un nuevo juguete Entonces volvamos al esquive Vale No tan rápido, francotiradores, adelante Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera Muy por delante de ti Eliminémoslos Eliminémoslos Jack, el camuflaje Jack, el camuflaje Fuera Fuera hermano Acabamos con todos Bajemos la colina y regresemos al esquive Tendremos que regresar y atacar la primera torre Si, y después encontraremos tu laboratorio Ok Bien Por acá no es Vámonos Ok, bien Vámonos ¿Cómo bajamos? Supongo que... Sí Así ¿A qué no usamos este camino al principio? Sí Debo preguntarte algo Cuando obtienes respuestas Sí ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Ah, te dije que era el camino de regreso Ya sé que no estás exactamente Feliz de estar en la CGO Oye, si te preocupa que huya o algo por el estilo No, 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 no me preocupa que vayas a huir Ah, no Pues... Creo que deberías preocuparte Al menos un poco Hmm Excelente Vale, nos vamos Educación completada dice Llegando al esquive, avisemos a Marcus lo que hacemos Está bien, pero tengo otra pregunta Si te fueras, ¿a dónde irías? Hmm... ¿Antes o después del brote? Hmm... ¿Antes? A algún lugar con playa ¿Y después? A un búnker, a ocho kilómetros bajo tierra Hmm... Bueno, ¿hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Pero te aseguro que no habría nieve Te aseguro que no habría nieve Ven... Suscríbete... Comparte... Este vídeo... Ven... A ver... Nos vemos... En otro vídeo... que nada me has visto... Seguirme años... Gracias.